Hola que tal, bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Hombre buscado en Villa González se entrega a la policía. En la madrugada del pasado lunes, Ángel Manuel Ovalles Disla, de 20 años, fue encontrado sin vida en el sector Palmar arriba del municipio de Villa González, presentando múltiples heridas de bala. Tras una intensa búsqueda, Ruzbel Emanuel Esteves, también de 20 años, quien ha sido señalado como el presunto autor, de ocasional el deceso, a Ángel Manuel, se entregó a las autoridades en la sede policial de la Dirección Regional Cibao Central. Esteves, quien estaba siendo intensamente buscado, explicó que decidió entregarse debido al temor generado por los allanamientos realizados en su domicilio por agentes policiales. El hallazgo del cuerpo de Ovalles Disla fue reportado por transeúntes, quienes alertaron de inmediato a las autoridades. Mientras por otro lado, en la comunidad de La Llanada, municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, los residentes han encontrado el cuerpo en estado de descomposición del señor Domingo Polanco, conocido como, Ningo, de aproximadamente 55 años de edad. Según información preliminar, se maneja la hipótesis de que habría ingerido una sustancia altamente tóxica para el consumo humano, dado que el cuerpo fue hallado acostado. Desde el pasado miércoles, Polanco había contactado a un familiar alrededor de las 2 de la tarde, informándole sobre la ubicación de un dinero y posiblemente alertando sobre sus intenciones, lo cual preocupó a sus seres queridos por un posible suicidio. La comunidad inició de inmediato, la búsqueda de Polanco, y lamentablemente hoy, encontraron su cuerpo sin vida. La Policía Nacional se encuentra en el lugar junto a los familiares, quienes esperan la llegada del médico legista para proceder con el levantamiento del cadáver. Con gran tristeza, informamos el fallecimiento de Álvaro Luis Adames, de 25 años de edad, residente de Villa Báez, Ojo de Agua, Salcedo. El joven perdió la vida hoy, en un trágico accidente cuando chocó su motocicleta CG contra un camión que estaba realizando una maniobra de giro en la calle. Este lamentable suceso ha generado conmoción en la comunidad y ha dejado a su familia sumida en la devastación por la repentina pérdida de Álvaro. El joven, era reconocido por su espíritu jovial y su dedicación hacia su comunidad, dejando un vacío difícil de llenar entre quienes lo conocieron y apreciaron. Lamentablemente, una tragedia ocurrió este sábado por la tarde en la carretera Taraná, cerca del multiuso Fidel Mejía, en Sabana Grande de Boyá, donde dos motocicletas colisionaron, resultando en el fallecimiento, de un hombre y dejando a otro herido. El fallecido fue identificado como Raúl Reyes de Jesús, conocido como Viruta, de 44 años y residente en Sabana Grande de Boyá. Por otro lado, el herido es Andy Pascual, de 24 años y también residente en el mismo municipio. El cuerpo de la persona fallecida está en la morgue del hospital Pedro Heredia Rojas, mientras que Sandy fue trasladado de urgencia al hospital Ney Arias Lora. El traslado de Sandy se realizó en un vehículo privado debido a la falta de disponibilidad de otra ambulancia segura, la única disponible había salido del hospital 30 minutos antes para atender a una niña que fue impactada por una motocicleta. Ana Iris Román Martínez, residente del sector Las Palmas de Herrera en Santo Domingo Oeste, está desaparecida desde la mañana del jueves 4 de julio. Según informaron sus familiares, salió de su casa alrededor de las 8 de la mañana vistiendo ropa negra y llevando una sombrilla verde, con destino a los alcarrizos para visitar a su padre. La última vez que fue vista fue en el Parque Independencia, donde se llevó a cabo una búsqueda en colaboración con unidades de la Dirección Central de Policía de Turismo, Politur. Los familiares de Ana Iris, están solicitando ayuda para localizarla y han proporcionado un número de contacto para cualquier información relevante. 8 29 3 50 20 03. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.